A solo 50 kilómetros de Córdoba capital se encuentra Villa Icho Cruz, un hermoso lugar que tiene como principal atractivo sus playas de arena fina y el río San Antonio. El río y los balnearios son los protagonistas cada verano. Hoyas de poca profundidad, aguas cristalinas y la vegetación típica de las sierras cordobesas. Pero además de disfrutar de la frescura del río, los visitantes pueden realizar durante todo el año distintas actividades al aire libre como caminatas, cabalgatas, paseos en bicicleta y excursiones guiadas. Entre los recorridos recomendados resalta la caminata hacia Cuesta Blanca por Talaguasi. En Quechua, Icho Cruz significa Cruz de Paja o Cruz de Palo. Este sitio era un antiguo asentamiento camiare o comechingón y esto se puede ver en los morteros y aleros distribuidos por los rincones del lugar. También hay ferias artesanales con eventos artísticos y una variada propuesta gastronómica y de alojamiento. A ver, a ver, ¿qué dicen los lugareños sobre Icho Cruz? ¿Qué es lo más lindo de este lugar? Hola, me llamo Gaspar y bueno, es lindo el lugar Icho Cruz, es tranquilo, tiene mucha calma, es lindo el turismo también que tiene y bueno, la gente es tranquila y nos esperamos para que vengan a visitar, es muy bonito el lugar y es turístico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Patricia, de acá de Icho Cruz, de Villarrío Icho Cruz y queríamos invitarlos con toda la gente a que vengan porque es un lugar maravilloso, es en la capital del paisaje como se dice, aparte del río tenemos unos lugares, unos paseos hermosos, el paseo del aguaducho, el pasaje del aguaducho, perdón, y después tenemos la gastronomía que está muy rica y de diferentes tipos, hay comidas gourmet, después están las minutas, hay todas cosas accesibles para todos los gustos y para todas las edades. También está la feria de artesanos que tienen de todo, es de todo pero muy variado para ver y entretenimientos para chicos, todo esto absolutamente gratis, no cobramos entrada para nada y bueno, los esperamos, los esperamos porque aparte del río la gente es muy amable, muy amigable y especialmente con el turista. Les mando un beso grande. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eugenia, soy acá de Hicho Cruz, Villa Río Hicho Cruz y lo que más me gusta de esta zona es todo, en invierno la tranquilidad, en verano obviamente el furor, la gente, como que cada estación o cada época tiene su encanto, bueno hay que nombrar el río en especial, las montañas y bueno me encanta el paseo de los artesanos que pueden encontrar siempre de todo, vivo dando vueltas por ahí.